Ahí tienes ¿Qué más quieres? Te quiero mucho Aparte de a mí, ya lo sé ¿De música te refieres? Sí, ¿qué te pongo? Hombre, pues esta mañana me venía a mí una canción Que... Y ahora no me acuerdo cuál era Que he dicho esta, le voy a pedir a Vanessa que me la ponga Y era muy buena Era una canción buenísima Pero ya me vendrá, ¿eh? Ya me vendrá Tranquilo, tranquilo Seguro que sí ¿Quieres leer al Tolstoy o no? Sí, pero me tienes que poner una música así tranquilita Venga Bonita Venga Voy enseguida Donde está el amor, allí está Dios Es una... Un minicuento de Navidad escrito por León Tolstoy en 1885 Que seguro lo conoces, Vane A ver, voy a escucharlo En cierta ciudad vivía un zapatero remendón Que se llamaba Martín Abdeich Su morada era una pieza minúscula en un sótano cuya única ventana miraba la calle A través de ella solo veía los pies de las personas que pasaban por ahí Pero Martín reconocía a muchos transeúntes al ver sus botas que él había reparado Tenía mucho trabajo, pues se esmeraba en hacerlo bien, utilizando buenos materiales y no cobraba en demasía Su esposa e hijos habían muerto hacía varios años Y eran tan grandes su dolor y desesperación que había reprochado a Dios su tragedia Pero cierto día, un anciano que había nacido en la misma aldea natal de Martín Y que se había vuelto un peregrino y un hombre de Dios Visitó al zapatero y éste le abrió su corazón Ya no deseo seguir viviendo, le confió He perdido toda esperanza El anciano le contestó Estás desesperado Porque solo piensas en ti y en tu propia felicidad Lee los evangelios Allí verás cómo quiere Dios que vivas Martín compró una Biblia Al principio La leía únicamente los domingos y días de guardar Pero una vez que comenzó su lectura Sintió tal felicidad en su corazón Que comenzó a leerla diariamente Y así sucedió Que ya tarde una noche al leer el Evangelio de San Lucas Llegó al pasaje donde el fariseo rico Invitó al Señor a su casa Una pecadora Se presentó a Jesús Le limpió y ungió los pies Y luego los enjuagó con sus lágrimas El Señor le dijo al fariseo ¿Ves a esta mujer? Yo entré a su casa Y no Yo entré a tu casa Y no me Has lavado No me has dado agua para lavar mis pies Mas esta Ha lavado mis pies con sus lágrimas Y los ha enjuagado con sus cabellos Tú no has ungido con óleo mi cabeza Y esta ha derramado sobre mis pies Sus perfumes Martín reflexionó Este fariseo debió ser un ignorante como yo Si el Señor viniera a mí ¿Me comportaría yo de esa manera? Luego apoyó la cabeza en los brazos Y se quedó dormido De pronto escuchó una voz Y despertó No había nadie allí Pero yo que le decían claramente Martín Asómate a la calle mañana Porque vendré a verte El zapatero Remendón Se levantó antes del alba Encendió el fuego Y preparó su sopa de col Y su avena con leche A continuación se puso el delantal Y se sentó a trabajar frente a la ventana Mientras recordaba lo que había sucedido La noche anterior Miraba hacia la calle A la vez que hacía su labor Cuando pasaba alguien con botas Que él desconocía Miraba hacia arriba Para verle la cara Pasó un portero Luego un aguador Al mismo tiempo Un anciano llamado Estepanich Que trabajaba para un comerciante vecino Empezó a quitar con pala la nieve Acumulada frente a la ventana Martín lo miró Y prosiguió su tarea Después de hacer una docena de puntadas Miró de nuevo por la ventana Estepanich Había apoyado la pala en la pared Estaba descansando O tratando de entrar en calor Martín se asomó a la puerta Y lo llamó Entra, pasa y caliéntate Debes estar helado Que Dios te bendiga Le agradeció Estepanich Entró Se sacudió la nieve Y empezó a limpiarse los zapatos Al hacerlo se tambaleó Y estuvo a punto de caer Tranquilo Tranquilo le dijo Martín Siéntate Tomaremos un poco de té Y llenando dos vasos Pasó uno a su visitante Que lo vació enseguida Se veía a las claras Que deseaba más El anfitrión Le volvió a llenar el vaso Mientras bebían Martín Seguía mirando hacia la calle ¿Esperas a alguien? Anoche Respondió Martín Estaba leyendo Cómo Cristo visitó La casa de un fariseo Que no lo recibió Dignamente Y si eso me sucediera A mí ¿Qué no haría Para recibirlo Como se merece? Entonces Me dominó el sueño Y escuché Que alguien me cuchicheaba Busca en la calle Mañana Porque vendré Mientras Estepanich Escuchaba Abundantes lágrimas Corrían por las mejillas Dijo Gracias Martín Abdeich Me has reconfortado El cuerpo y el alma Estepanich Se despidió Salió Y el zapatero Se sentó en su mesa De trabajo A coser una bota Al observar por la ventana Vio que una mujer De zuecos Pasó Y se detuvo Cerca de la pared Martín Advirtió Que iba Pobremente vestida Y con un niño En brazos De espaldas Al frío cierzo Trataba de proteger A su pequeño Con sus delgados Andrajos Martín salió Y le invitó A pasar Sacó algo de pan Y sirvió sopa caliente Come buena mujer Y entra en calor Le ofreció cordialmente Mientras comía La campesina Le contó quién era Soy la esposa De un soldado Hace ocho meses Lo enviaron lejos de aquí Y no he sabido Nada de él No he podido Encontrar trabajo Tuve que vender Cuanto poseía Para comprar comida Ayer Empeñé Mi último chal Martín Martín Rebuscó en sus estantes Y regresó Con una vieja capa Toma Le dijo Está raída Pero servirá Para arropar Al pequeño Al coger la dádiva La campesina Soltó el llanto Y exclamó Que Dios Lo bendiga Martín sonrió Le relató Le relató Su sueño Y acerca De la visita Prometida Quién sabe Todo es posible Comentó la mujer Luego se puso De pie Y envolvió A su hijo Con la capa Que le abrigaba Toma esta Añadió Martín Al poner En su mano Dinero Para que Desempeñara El chal Por último La acompañó Hacia la puerta El zapatero Volvió a sentarse Y reanudó Su tarea Cada vez Que alguna sombra Caía sobre la ventana Alzaba los ojos Para ver Quién era Al rato Avistó A una mujer Que vendía manzanas En un cesto Llevaba Sobre la espalda Un pesado costal Que intentaba Acomodar Al apoyar El cesto En un poste Un mozalbete Tocado Con una gorra Ajada Cogió una manzana E intentó huir Corriendo Pero la anciana Lo hacía Del pelo El muchacho Gritaba Y ella Lo insultaba Martín Corrió a la calle La vendedora Amenazaba Con entregar Al joven A la policía Déjalo ir Madrecita Le suplicó Martín Perdónale En nombre de Dios La mujer Lo soltó Ahora Pídele perdón A la abuela Ordenó Martín Al muchacho Quien empezó A llorar Y a pedir perdón Martín Tomó una manzana Del cesto Y se la dio Al ladrón Te lo pagaré Yo madrecita Se apresuró a decir Este pillo Merece una buena paliza Refunfuñó la vendedora Ay abuela Exclamó Martín Si él merece Que lo azoten Por haber robado Una manzana Que no merecemos Todos Por nuestros pecados Dios nos invita Dios nos invita a perdonar Dejaron por la calle Martín Y volvió Y volvió a decir Una voz Que sonrió Y el niño Y el niño Rió A poco Ellos también Se fueron Esfumando Soy yo Dijo la voz Una vez más La anciana Y el muchacho De la manzana Emergieron De las sombras Sonrieron Y se diluyeron En la penumbra Martín Sintió Una gran alegría Empezó a leer El evangelio Donde el libro Se había abierto Solo Al principio De la página Decía Porque yo tuve Hambre Y me disteis De comer Tuve sed Y me disteis De beber Era peregrino Y me hospedasteis En la parte Inferior De la página El zapatero Leyó Siempre que lo hicisteis Con alguno De estos Mis más Pequeños hermanos Conmigo Lo hicisteis Martín Comprendió Que el salvador Realmente Lo había visitado Ese día Y que él Lo había recibido Dignamente